El Perú es amplio y de una geografía muy accidentada, aún hay pueblos donde llegar es toda una travesía tormentosa, pero hay empresas que ven en las dificultades oportunidades, y este es el caso de Transportes El Solitario, que desde hace 22 años recorre todo el callejón de Conchucos, esto queda en la Sierra Oriental de Ancash, y lo hace utilizando llantas aelus. Hola amigos de Automundo, en esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones de Empresa de Transportes El Solitario, para presentarles dos de nuestros diseños que están teniendo muy buen rendimiento con esta flota, el HN352 y el ADC53. El ADC53 es un diseño para aplicaciones dentro y fuera de carretera, el diseño básicamente es mixto, pero tiene una gran ventaja que tiene direccionabilidad, es decir, baja resistencia a rodaje y por ende menor consumo de combustible y bajo nivel de ruido. La alta profundidad de banda de rodamiento y los refuerzos en paredes laterales, permiten hacer un neumático no solamente muy reencauchable, sino que entrega un excelente kilometraje en primera vida útil. Nuestro otro diseño, el HN352. Este diseño tiene como característica la alta resistencia al corte y desgarro del compuesto de banda de rodamiento y la inclinación de las barras de rodamiento, que permiten hacer un neumático menos resistente al rodaje y mucho más silencioso. El HN352, al igual que el ADC53, tiene la ventaja de ser neumáticos con compuesto y tecnología verde, es decir, en construcción y en compuestos de banda de rodamiento. Permiten hacer un neumático mucho más amigable con el medio ambiente. Nosotros estamos desde el año 1993, que son 22 años, al Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros. Hacemos la ruta Lima-Callejón de Conchucos, Guari, San Luis, Pomabamba, Piscobamba, Antonio Reymondi, Carlos Fiscarral, a nueve provincias del departamento de Ancash. Necesitamos un neumático que mejore nuestro rendimiento para poder bajar nuestro costo operativo y obviamente con la marca Elus en dos diseños que hemos trabajado, que es el ADC53 y el HN352, nos está yendo muy bien y estamos apostando por la marca. Yo le digo a los transportistas que tenemos la geografía un poco accidentada de nuestro país, que prueben, que se animen a probar la marca Elus, porque a nosotros nos ha dado resultado. Agradecemos a Óscar y Efraín por permitirnos estar en las instalaciones de Empresas de Transportes El Solitario y para mayor información de nuestros productos y nuestros servicios, los invito a visitar nuestra página web www.comercioyantas.com.pe Y recuerden, a Elus, la calidad habla todos los idiomas.